Caminando en mi carrucha, cruising around, voy a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear. Caminando en mi carrucha, cruising around, voy a buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear. Pero en el camino y acerquita a su casa, una güera de aquella me dijo así. ¿A dónde la tiras? Necesito un ride. No te me hagas chiva, yo te doy un palgazo. ¿A dónde la tiras? Necesito un ride. No te me hagas chiva, yo te doy un palgazo. Y bolas que se suben, y sopas que me la llevo. Y al querer abrazarla, me dijo así. Ay, me tumban la peluca, no seas lucerote. Con esos brazotes me vas a ahogar. La ruca no era ruca. Me salió ruquito. La ruca no era ruca. ¡Qué barbaridad! La ruca no era ruca. Me salió ruquito. La ruca no era ruca. ¡Qué susto me dio! Acaríciame, homeboy. Chale, no le hago al barro. Ay, abrázame, papuchis. Chale, se me cae la mano. Acércate, papá. Cuernos, porque me salgo. Bésame, homeboy. No, porque me pegue el sida. No da. Sida. Te digo que no da. Te digo que sí da. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La ruca no era ruca Me salió ruquito La ruca no era ruca ¡Qué susto me dio! Caríciame, homeboy Chale, no le hago al barro ¿Me abrazas, papuchis? Chale, se me cae la mano Acércate, homeboy Cuernos, porque me salgo Ay, bésame, no seas malito No, porque me pegue el sida No da Sida No te digo que no da No te digo que sí da No te digo que sí da